Muy buenos días, compañeros, personal docente, profesor, nosotros somos el equipo número uno, estamos conformados por dos integrantes, Chris, Kimberly y Negrón y Policiesa. Y bueno, nuestro trabajo se titula Descripción Histológica de la Autoridad. Este organismo, que pertenece al Reino de Malia, está en el Pino Metino de la Manta y se encuentra en la clase de autoridad. La realización del trabajo fue dada en el área de estudio de la Playa de la Concha, la cual la podemos encontrar en el extremo suroeste de la Valle de la Paz, dadas las coordenadas 24 grados, 11 minutos, 55 segundos, latitud norte y 110 grados, 18 minutos y 00 segundos, latitud oeste, como se nota en la figura 1. Ok, como ya lo hemos mencionado, pertenece al Reino de la Manta y cuenta con una gran distribución entre distintos ámbitos marinos. Hay aproximadamente 1716 centígrados y se pueden encontrar desde zonas costeras omeras hasta grandes profundidades. Estos organismos desempeñan papeles ecológicos muy importantes como especies electrificadoras. Son modificadoras de su trato, ya que ingieren sedimento y modifican la composición reciclando la materia orgánica. Como pueden observar, cuentan con una forma cilíntrica, con un eje borrador al que los recorre los cuidados de la enfermedad. No cuentan con poderse y con brazos. Para su locomoción, utilizan los pies ambulatales que se encuentran tanto dorsal como puntualmente. Y esta característica puede variar entre especies. Haciendo referencia a la importancia de los estudios histológicos aplicados en esta clase, encontramos que en algunas especies de histotacta son ricas en principios activos que pueden ser empleados en el tratamiento de nuevos productos, desarrollando nuevos productos que son tanto alimenticios como farmacéuticos. Muy bien, como objetivo nosotros tenemos que descubrir las diferentes estructuras y características que compenden a lo que son las células, tejidos, órganos, sistemas, estructuras y mercados dentro de la anatomía y fisiología del otro ICP por medios histológicos y con los datos de especiales. La metodología. Primeramente conectamos el organismo en la materia de la tocha como el diseño del área de estudio y mi compañero. Para la relajación, se colocó el organismo en un vaso que fue quitado por un vaso que parece mejor. Cuando estuvo relajado, continuamos con la dirección. Para ello, hicimos un corte longitudinal de extremo a extremo. Después extrajimos los órganos internos y se tomaron pequeñas puestas de cada uno de ellos. Seguidamente, se colocaron en los estetaceros. Y para la aplicación, fueron colocados en un plástico con un formular al 10% para la función. Se continuó con el agado y para esto se dejaron en agua corriente por un día completo. Para la preservación, se colocaron en etanol al 70%. Para la desidratación, se sumergieron en los estocaceres con las muestras dentro de ellos en alcoholes a diferentes concentraciones. Y luego continuamos con el atralado. Con el atralado. Para esto, se sumergieron en citisol 1, 2 y 3. Luego, para la infiltración, las muestras fueron sumergidas en parafina líquida a altas temperaturas. Continuamos con la inclusión, que consistió en colocar un poco de la parafina líquida en una cajita de papel o de plástico. Después colocamos la puesta, luego la parte inferior del estocacete y lo llenamos para formar unos jugos de parafina. Para que el proceso fuera más rápido, lo colocamos en un refrigerador y cuando estuvieron listos, se sacaron y quitamos el exceso con una navaja. Seguidamente, se realizaron los cortes con ayuda de microtomas y fueron de 4 minutos. Luego, para las funciones, utilizamos en esta ocasión 3, fueron la de hematoxilina, de quiliosina, altos de cromelkilo y la de la disinción módica de antisortenol. Para finalizar, continuamos con el montaje, que consistió en colocar la laminilla por la muestra, después 3 pequeñas botas de resina sintética, el cubro de objetos se dejó secar y cuando estuvieran listas, otra vez se quitó el exceso de la resina por una navaja, se introdujeron un alcohol y se limpiaron con unos algodones. Cuando estuvieron listas, las observamos en las laminillas y se finalizó con las fotografías. Muy bien, como cerramos, como resultado, tenemos la serie de la figura 2. Una fotografía tomada con el microscopio o con un lente de 40X, la tensión es azul de micrometilo, y en esta se puede observar lo que tenía el tejido conjuntivo de color azul, en el poli inmerso se pueden observar algunos óperos, lo que deberían ser los que son los fibrocitos y fibrolatos, dado que estos son los que se encuentran en mayor abundancia dentro de la parte del tejido. En la parte superior podemos encontrar, después de la parte posterior del lodo, podemos observar lo que parecería ser un tejido conjuntario, con algunos óperos a diferentes... ...altorazos. Esta fotografía fue tomada con un objetivo de 40X y se tiñó con el otro de micrometilo. Aquí podemos observar... ...esta fotografía fue tomada a 40X y a 10X respectivamente, y se tiñó con el otro de micrometilo. En la fotografía de su derecha se observan los tubos que conforman al árbol respiratorio, y de la vez que no podemos observar las diferentes capas que lo conforman. En la parte externa observamos el epitelio celómico. Estas células contienen unas vacuolas que se ven a diferentes... ...bueno, que se ven con formas irregulares. Y se observan los núcleos de una coloración vasófila. Seguidamente se ve una capa muscular, en la cual se encuentran los piecitos de una coloración verdosa azulada, aquí, y con núcleos vasófilos también. Después le sigue una capa de tejido conjuntivo, que es la que le avisa estructura y sostiene al órgano. Y seguidamente, en la parte interna se observa un epitelio luminal, que se ve de coloración oscuro con núcleos vasófilos a diferentes alturas. Muy bien, lo que sería el tegumento, nosotros nos encontramos en esta sección una fotografía dentro del tejido. La tinción fue utilizada la tinción modificada de Van Heyssen, y tomada con un objetivo de 10X. Y, bueno, podemos observar lo que sería el tejido conjuntivo, como va creciendo desde la parte de donde va la ventícula. Aquí podemos observar la ventícula, perdón, seguido de lo que serían las células que forman el epitelio a diferentes alturas, donde estarán aproximadamente dos o tres, que están en dos niveles de certificación o tres. Y seguido, se puede observar como va creciendo el tejido conjuntivo, probablemente sea por el corte que se haya hecho en algún tipo de ángel, en el cual se puede observar, pues, desde el tejido conjuntivo, no siendo totalmente inapotodinámico, ni tampoco de la fuerza. Esta fotografía fue tomada en un objetivo de 10X, y se tiñó con hematoxidina de Kiel, que opina. Podemos observar en la parte superior, un mesotelio que recubre al tejido conjuntivo, y en el tejido conjuntivo, en la parte inferior, observamos unos cuerpos cafés. Estos cuerpos cafés, a comparación, bueno, comparando el trabajo de muy colaboradores en el 2003, encontramos que son muy, 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 muy frecuentes, ajá, es muy frecuente encontrar estos cuerpos cafés en nuestros videos, ya que son segregaciones de desechos en óvito. Y posteriormente, podemos observar en nuestras fotografías. Una fotografía es una tomada 10X, y la segunda tomada 40X. Podemos observar que, dentro de lo que sería la capa, tanto rosa, como alguna capa cerosa, en algún crono tubular, podemos observar que se encuentran inclusiones de lo que serían las células cafés, los cuerpos cafés. Estos agregados celulares son producto de reacciones enzimáticas generadas por lo que serían los solomocitos, y el color café está dado por lo que serían unas células granuladas, por una pigmentación de melanina. Usualmente, lo que hacen los solomocitos es tratar de estar compactando lo que serían todos los desechos que se pueden llegar a encontrar, que no terminan de pasar por el trato respiratorio. Y, posteriormente, se comienzan a estar haciendo acumulaciones, tanto en los de ese tejido, como en la parte superior, en la parte celómica del organismo. Es como del fin de que, cuando llegan a presentar algún muro de estrés, en comparación con el trabajo de Moore y colaboradores, no, mientras de Shine y Shine colaboradores, en 1996, al momento de la emisceración, también les funciona como una parte de excreción. Así que, ahí están los cuerpos cafés. Bueno, como conclusiones, dentro del trabajo, nosotros pudimos dar por lo menos unas cuatro conclusiones muy, muy aceptadas. Es muy importante tener en cuenta la cantidad de tiempo y relajador y relajador que sea proporcional respecto al volumen del organismo. Esto es importante. Ya que, bueno, para que se pueda llevar completamente lo que sería la relajación, es necesario tener en cuenta el volumen del animal, puesto que, si es un volumen demasiado grande y se tiene muy poco picador, pues no va a tratar de relajar todo el cuerpo. De igual manera, la insección debe realizarse con su mojedor. De otra manera, los tejidos se van a desgarrar y esto se verá reflejado al momento de observar las laminillas. La anatomía del organismo debe tenerse muy bien presente, ya que esto podría ayudar al momento de estar observando lo que son las laminillas y al momento de estar infiriendo los resultados, pues lo que si uno ya tiene con un poco de noción posterior a la anatomía del organismo, entonces ya puede que también podría buscar información sobre la fisiología y podría ser un poco más fácil en el momento de estar comparando y observando los resultados. El hecho de haber utilizado tres pisiones distintas puede gran ayuda, ya que cada una está diseñada para resaltar distintas estructuras y tejidos y con esto pudimos contrastar los diferentes enfoques que teníamos con los vídeos que observamos. Como última conclusión, podemos dar a entender que la histología es una ciencia fundamental para lo que es el estudio de la base de la biología aplicada, ya que esta ciencia la podemos estar utilizando para prácticamente todo y también se extrapola incluso hasta lo que serían cuestiones ya mercadotécnicas para poder estar checando los que tan bien están los tejidos cuando se van a meter en carne, por ejemplo. Y en el caso de la biología aplicada, pues es fundamental y preocupa también de varias bases de la ciencia y la física y la química para lo que sería la parte de las decisiones y de igual forma anatomía y fisiología ya meramente aplicadas en los estudios biológicos. Muchas gracias. ¿Preguntas a sus compañeros? ¿Cuál es la función de la tutrícula convencional?